Bienvenidos a la leyenda del artista. Una construcción social con base teórica sobre el artista que heredamos de sociedades europeas desde el siglo V hasta el presente. Vamos a empezar. Grecia, siglo V a.C. El artista mago. En esta época se forja un tipo de artista cuya finalidad era, fundamentalmente, producir cosas bellas. El valor absoluto del arte es la belleza, no la utilidad. Atención porque de esta época data la separación, la dicotomía entre belleza y utilidad, arte-sociedad y, en definitiva, arte y trabajo. Sigamos. El artista del renacimiento, el artista Dios. En esta época el artista es equiparado a Dios por crear cosas bellas sobre la tierra. Esto proviene de algo llamado filosofía neoplatónica. Pero sucede algo más determinante para este estereotipo artista, que es la aparición de los mecenas. Son duques, príncipes, que muestran su poder económico y político a través del arte. Esto permite que aparezca el artista cortesano, es decir, el artista que vive y produce en el palacio del mecenas. Por ende, esto va a producir la fractura entre artesanos y artistas. ¿Cuál es el impacto concreto en el campo laboral? Crear un movimiento de autoseparación del resto de los trabajadores, haciendo que los artistas se piensen como colectivo que está por encima de las demandas materiales. Sigamos, que esto no termina acá. Artista del romanticismo, uno de mis preferidos. El artista héroe. El artista cristo, sacrificado por una sociedad mejor. ¿Cuál es el impacto en lo laboral para este tipo de artista? Colocar en segundo plano, sacrificar o incluso imprimir cariño negativo a lo relacionado con los aspectos económicos y laborales del mundo del arte. ¿Les resuena? Sigamos. Vanguardias. Artista genio. Excéntrico. Efectivamente, en el siglo XIX y XX se consolidan las categorías del arte moderno, entre ellas el artista genio. El artista genio tiene una fundamentación filosófica de un señor llamado Kant. Kant no nos vamos a detener. Pero lo importante de este estereotipo de artista es que el artista genio no puede explicar lo que hace. No hay concepto alguno al que se pueda recurrir para explicar cómo se produce la obra artística. Por lo tanto, esto construye un artista que no puede explicar cómo fue producida su obra de arte. ¿Cuál es el impacto concreto? Dificulta formar a los artistas como profesionales, munidos de herramientas que le permiten tener el control de las condiciones de producción. Siempre digo en las clases, un artista genio que no puede explicar lo que hace, no puede explicar por qué cobra lo que cobra. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos en este magazine llamado Arte es Trabajo.